La vitalidad en el espacio político vasco es muy fuerte en este momento. Sin embargo, si hablamos de iniciativas para tratar el pasado, es muy difícil ver cómo más bien tendría que abordar el inicio de la transición democrática. Entonces, para hablar de esas fallas o líneas de falla en la transición vasca, tiene que ver violencia del Estado y no del Estado y violencia con Franco y violencia después de la dictadura y en la democracia.